¡Vaya! ¿Dónde estamos? Parece que es un desafío. ¡Oh! ¡Mira esto! ¿Qué es? Espero que no explote. ¡Huele bien! Parece que es de chocolate. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Tiene un sabor explosivo! ¡Imposible de parar! ¡Quiero más y más! ¡Oh! ¡Ojalá pudiera probarlo también! ¡No! ¡Es todo mío! ¡Vaya! ¡Te lo comiste todo tan rápido! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Escucho un cronómetro! ¡Es una bomba de verdad! ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Hola a todos! ¿Escuché que alguien estaba pidiendo ayuda? ¡No se preocupen! ¡La salvaré! ¡Tengo una cinta especial! ¡Eso es! ¡Ahora están a salvo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Me pregunto qué tan pronto va a explotar! ¡No entiendo! ¡Pero creo que hay que darse prisa! ¡Vamos! ¡Te romperé! ¡Oh no! ¡Creo que lo malogré! ¡Bueno! ¡Mi trabajo ha terminado! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Se fue volando! ¡Mari! ¿Qué hacemos con la bomba? ¡Sin pánico! ¡Tengo un plan! ¡Sé lo que necesita! ¿Tal vez esto? ¡Eso no va a ayudar! ¿Y qué hay de esto? ¡No! ¡Sácala de aquí! ¡Qué aburrida eres! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Esto definitivamente debería ayudarnos! Voy a romper estos cables ¡Pero hay tantos! ¡Sólo necesito cortar uno! ¡Mari, por favor! ¡Adi mí del correcto! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Listo! ¿Estamos a salvo? ¡Eso creo! ¡Oh no! ¡El tiempo fue más rápido! ¡Oh no! ¡Espera! ¡Estamos comiertas de chocolate! ¡Genial! ¿Quién de nosotras comerá más chocolates? ¡Por supuesto que yo ganaré! ¡Empate! ¡Fue genial! ¿Abrimos? ¡Vaya! ¡Estoy tan feliz! ¡Es un nuevo iPhone! ¡Wow! ¡Yo también tengo uno! ¡Es el mejor regalo! ¿Tenemos dos iPhones idénticos? ¡No lo sé! ¡Hay que comprobarlo! ¡Vaya! ¡Es tan cómodo! ¡Y tiene muchas aplicaciones! ¿Pero por qué no funcionan? ¡Algo anda mal! ¡Vaya! ¡Es chocolate! ¡Nunca había probado algo así! ¡Delicioso! ¡Vaya! ¡Si tienes el de chocolate, entonces yo tengo uno de verdad! ¡Genial! ¡Ahora puedo tomarme un selfie! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Sonríe! ¡Oye, vete! ¡Estás arruinando mi foto! ¡Ya vas a ver! ¡Voy a vengarme! ¡Soy tan linda! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mi iPhone! ¡Me lo mereces! ¡La asustaste! A ver, ¿dónde está mi iPhone de chocolate? ¡Ojalá esté bien! ¡Oh, no! ¡Mi nuevo teléfono! ¡Está roto! ¡Ya no puedo tomarme fotos! ¡Tengo una idea! ¡Oye, Mari! ¿Quieres intercambiar? ¡Vaya! ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Está roto! ¡Chosie me engañó! ¿Qué? ¡Y también se está comiendo mi iPhone de chocolate! ¡Dámelos! ¡Me mentiste! Solo queda un pequeño pedazo. ¡Vaya! ¿Un cargador de chocolate? Dudo que esto ayude, pero... puedo intentarlo. ¡Wow! ¡Ahora puedo comer este iPhone por siempre! ¡Vaya! ¡Qué suerte tiene Mari! ¡Envídiame en silencio! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Tal vez yo también pueda arreglar el mío? Voy a probar. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Eso fue una mala idea! ¡Ah! ¡Tu cabello! ¡Yo primero! ¡Vaya! ¡Un fin de sorpresa! ¡Genial! ¡Y hay muchos! ¡Yo también tengo seis! ¿Qué? ¿Tú también? Veamos quién tiene los de chocolate y quién tiene los de verdad. ¡Sí! ¡Tuve suerte! ¡Tengo los de chocolate! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Me encanta! ¡Y hay tantos dulces adentro! ¡Se ve muy sabroso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo también quiero! ¡Quiero! ¡Tengo aquí de sorpresa también! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Había un huevo de verdad dentro! ¡Te lo mereces! ¡No es justo! ¡Espero que el próximo sea de chocolate! ¡Aquí vamos! ¡Qué asco! ¡También hay una yema! ¡Eso se ve horrible! ¡Esta es la peor ronda! ¡A mí me gusta! ¡Después de todo, tengo Kinder! ¡Oh! ¡Mira qué lindos ositos de goma! ¡Vaya! ¡Este tiene bolitos de chocolate! ¡Fantástico! ¡Oh! ¡Yo también quiero comer quinta sorpresa de verdad! ¡Chelsea! ¿Me dejas probar uno, por favor? ¡No! ¡Claro que no! ¡Son míos! ¡Chelsea! ¡Eres muy codiciosa! ¡Tengo una idea! ¡Voy a hacerte una pequeña broma! ¡Tal vez no se dé cuenta! ¡Y así aprenderá a compartir con sus amigas! ¿Qué tendrá el siguiente? ¡Alto! ¡Qué sabor tan desagradable! ¿No te gustó? ¡Pues de tú! ¡Ya vas a ver! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Mi cara está embarrada de huevo! ¡Tu broma no funcionó! ¡Qué asco! ¡Toma! ¡Tienes que comerte todos tus huevos! ¡Oh, no! ¡Está bien! ¡Tengo que hacerlo! ¡Aunque tengo una mejor idea! ¡Voy a cocinarlos! ¿Qué estás haciendo? Cogemos un huevo. ¡Oh, vaya! Lo rompemos. Y hacemos huevos fritos. ¡Huelen delicioso! ¡Vaya, eso se ve muy bien! ¿Puedo probar? ¡Claro que no! ¡Son míos! ¡Oh! ¡Oh, está bien! ¡Un truco de cocina! ¡Vaya, qué alto! ¡Tengo una idea! ¡Aquí tienes! ¡No! ¡Ups! Creo que así está mejor. ¡Oh, no! ¡Están arruinados! ¡Ya no quiero más! ¡Empiezo yo! ¡Vaya! ¡Un combo de McDonald's! ¡Genial! ¡Ahora yo! ¡Tengo lo mismo! ¡Probaré primera! ¿Qué? ¿Qué pasó? No entiendo. ¡Tengo Coca-Cola de chocolate! ¡Exacto! ¡Me encanta! ¡Vaya, genial! ¡Y dentro hay un montón de dulces! ¡La combinación perfecta! ¡Yo también quiero! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Estoy empapada! ¡No! ¿Qué tal la ducha de Coca-Cola? ¡No es gracioso! ¡Vaya! ¡Qué pena que te quedaras sin Coca-Cola! ¡Mmm! ¡Patatas fritas de chocolate! ¡Fantástico! Quiero probarlas todas a la vez. ¡Increíble! Podría comerlas por siempre. ¡Incluso la caja es comestible! ¿Bromeas? ¡Oh, me has engañado! ¡No es comestible! ¡Y me quedo sin patatas! ¡Y sin Coca-Cola! ¡No te desanimes! ¡Toma! ¡Vaya, muchas gracias! ¡De verdad es muy sabrosa! ¿Qué comida te gustaría probar? Parece que finalmente estoy obteniendo un chocolate infinito. Podemos comerlo para siempre. ¡Parece que no tienes suficiente líquido en ese tubo! ¡No! ¡No! ¡Lo arruinarás todo! ¡No voy a dañar nada! ¡Oh, mira! ¡Obviamente hay algo mal con el chocolate! ¡Se está moviendo! ¡Vaya! ¡Tenemos una explosión de chocolate! ¡Por cierto! ¡Tienes toda tu cara cubierta de chocolate! ¡Ja, ja! ¡Tú también! ¡Extrañamente incluso mi iPhone se volvió más marrón con el chocolate! ¡Mira! ¡Eso es chocolate! ¡Delicioso, por cierto! ¿De verdad? ¡No puede ser! ¡Déjame intentar! ¡Es verdad! ¡Bomba de chocolate! ¡Eso sí! ¡Mira! ¡Es oro de verdad! ¡Yo también! ¡Mira! ¿Quién de nosotros tiene chocolate? Mi lingote huele muy delicioso. Así que espero que tenga. Bueno, pruébalo. ¡Exacto! Tengo chocolate y no necesito oro. ¿Sí? Tal vez el mío también tiene chocolate. Pero debo verificarlo. ¿Y cómo? ¿El chocolate? ¿Te gusta? ¡No! ¡Mira! ¿Todos mis dientes se rompieron? ¿Cómo voy a vivir ahora? Sí, se rompieron. Pero no te preocupes. Tengo un plan. Nadie lo sabe, pero en realidad soy un dentista. ¡Abre la boca! Te curaré en un instante. No necesito tus dientes. Tengo mejores ideas. ¡Ven aquí, oro! ¡Vaya! ¡Gracias! De nada. Soy médico. Abramos los cofres con los ojos cerrados. Es más divertido. ¡Qué ingenuo es Alex! ¿O no? Definitivamente no comeré pimientos picantes. Pero Alex se los comerá con gusto. Alex, ¿es hora de abrirlo? ¡Uf! ¡Tengo pimientos de chocolate! ¡Oh, no! ¡Tengo uno real! Debe ser muy picante. Pero ya debería saberlo. Mientras tanto, puedo probar mi dulce pimiento. ¡Tengo pimientos de chocolate puro! Aparentemente ahora tengo que probar mi pimiento. Extraño. No es picante en absoluto. Mira. Tiene chocolate adentro. Ya que tengo chocolate, ¿qué tienes tú adentro, Barbie? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Son pimientos picantes! ¡Ayuda! Ni siquiera sé cómo ayudarte. Aunque creo que el agua debería salvarte. ¡Ah! ¡Está caliente peor! Entonces espera. Ya vuelvo. Mientras caminas, puedo hacerlo yo misma. Vaya. El spray me ayudó. He traído un balde de leche para ti. ¡Cierra los ojos! ¡No! ¡Ya estaba bien sin la leche! ¡Guau! ¡Puppet es genial! Puedes jugar y calmarte. De acuerdo. También me encanta el Puppet. ¿Pero no te parece raro que nos metamos en ambos? Uno de ellos debe ser chocolate. Pero ni siquiera puedo morder el mío. Mira. Hay un letrero dibujado en él. ¿Signo de interrogación? Yo también tengo uno en los botones. Vamos a hacer clic. ¡Eso es otra cosa! Ahora no solo tengo un juguete de goma, sino también una Coca-Cola de chocolate. Adentro, por cierto, litros enteros de chocolate. El chocolate es tan delicioso. Obviamente lechoso. Y este es mi favorito. Tengo una idea de cómo combinar chocolate y Puppet. Puppet es el molde perfecto en el que puedes hacer chocolate. Y obtener un molde divertido de formas inusuales. Para hacer esto, solo necesitas un microondas normal. ¡Eso es todo! Ahora tengo un fresco y delicioso chocolate de Puppet. Déjame intentarlo. Todavía no. Puedo manejarlo sin ti. Y tú siéntate y envidia lo delicioso que es esto. ¡Qué envidia! Aunque, ¿por qué he estado sentado tanto tiempo? Yo también tengo mi refresco. También se puede vertir el Puppet y hacer algo delicioso. Lo principal es no olvidarse de poner Puppet en el microondas. ¿Qué puede salir de una Coca-Cola normal? Ahora lo sabrás. ¡Ay, duele! ¡Mira lo que has hecho! No quería. Solo tenía mucha prisa y quería probar mi deliciosa piruleta de Coca-Cola. ¡Es tan delicioso! Déjame probar. Por supuesto, no soy envidioso. Además, esta piruleta es demasiado pegajosa. Prefiero comer tu chocolate en su lugar. De acuerdo. Sin mí no puedes salir de esta. Claramente necesitas mi ayuda. Me pareció divertido. De acuerdo. Bueno, solo un cactus me faltaba. Yo también tengo un cactus. Supongo que son muy espinosos. ¡Ay! De verdad, es muy espinoso. ¿Sí? Entonces necesito revisar mi cactus para no pincharme. ¡Exactamente! Puedo probar la aguja. ¡Qué delicioso! No es una aguja. Es una galleta muy sabrosa. Y aquí no solo hay una. ¡Uy! Soy el último. Mi cactus no tiene agujas. Pero espero que sea lo suficientemente sabroso por sí solo. Simplemente lujoso. Como tus dientes marrones. Menos charla y más comer. Mi cactus es real. Así que comerlo no será fácil. Aunque tengo una idea genial. Para que las agujas no me impidan comer, solo tengo que afeitarlas. ¡Cuidado! Toda la basura está volando hacia mí. Lo siento, no me di cuenta. Ahora tengo un cactus calvo delante de mí. Pero ¿para qué comerlo si puedo tomar el jugo delicioso de él? Incluso tengo un grifo especial para esto. ¡Es horrible! ¡Quiero probarlo! ¡Dame! ¡Dale, bébelo todo! ¡Vaya! ¡Voy a vomitar! ¡Te dije que era muy feo! ¡Es el peor jugo que he probado! ¡Guau! ¡El nuevo iPhone! Si lo tienes de verdad, entonces yo tengo de chocolate. Sí, es 100% chocolate. Mira, este es el primer iPhone flexible del mundo. Además, es comestible y delicioso. ¿Crees que tu iPhone de chocolate es genial? No. Genial es cuando puedes hacer que enfrente de ti aparezca algo delicioso. Todo lo que quiera aparecerá en mi plato. Ah, ¿puedo intentarlo? No, quiero comerme todo ese montón de dulces. ¡Uy! No quiero comerme una cucaracha, Alex. Toma. No me siento mal por un amigo. Gracias, enormes. ¡Oh! ¡Una cucaracha! ¡Sálvame! ¡Oh, puf! ¡Es una verdadera cucaracha asquerosa! ¡Y lo tienes en la cabeza, Alex! ¿Qué? ¡No! No voy a dejar que me coma. ¡Fuera! ¡La tenemos! Sí. Y como recompensa, tengo un montón de deliciosos dulces. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Wow! Barbie, mira. ¡Es una cámara de verdad! ¡Mira! Haz clic de una vez. Quiero una foto genial para mí. Dale. ¡Resultó genial! Alex, ¿puedes tomarme una foto ahora? Yo también quiero una foto genial. Sí, fácil. ¡Bingo! ¡Oh, baby! ¿Listo? Muy divertido. Incluso diría que gracioso. ¡Gracioso! ¡Muéstrame! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¿Por qué eres así? Yo te tomé una foto genial. ¡Wow! ¡Oh! No es hora de estar triste. Tengo una cámara de chocolate. Me pregunto, ¿qué tan sabrosa es? ¿Viste eso? Ella convirtió los lentes en chocolate. No solo lo vi, también me comeré las gafas. No me vas a dejar ni un pedazo, pero nada extraño. Entonces convertiré en chocolate mis zapatos. ¡Es una idea genial! ¡Vaya! Ahora mis viejos zapatos se convirtieron en un delicioso chocolate. ¡Eso es genial! ¿Puedo comer algo? Por favor, te lo suplico. Te daré mi cámara por eso. No, no se puede. Entonces yo mismo robaré tu cámara. ¡No te atrevas! ¡Uy! ¿Qué pasó? Parece que la parlanchina Barbie no me dirá ni una palabra ahora. Incluso puedo comerla y no tendré nada. Eso es genial y delicioso. Vaya, me encanta estar aquí. Quiero ser la primera en abrir mi plato. ¡Qué sorpresas tan agradables! Veamos qué tienes tú. Tengo lo mismo, qué extraño. Estoy de acuerdo, es un poco sospechoso. Pero ambas tuvimos suerte. Me encantan los huevos de chocolate. Creo que es el mejor postre. Tengo que abrirlos todos. Oye, mira dónde tiras la basura, Susie. Los envoltorios están volando hacia mí. Lo siento, me dejé llevar por la comida. Es hora de probarlo. Vaya, adentro tienen caramelos. Tengo que comérmelos todos de una vez. La combinación perfecta. Chocolate con chocolate. Quiero suplementos. Vaya, este tiene gomitas dentro. Me gusta. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Es tan bueno! Veamos qué tiene este. ¡Wow! Tiene chocolates dentro. Estas sorpresas me agradan cada vez más. ¿Qué estás mirando? ¡Ocúpate de tus huevos! Tienes razón, es hora de que yo también coma. ¿Qué es esto? ¿Un huevo crudo? No esperaba eso. ¿Crees que eso es todo? Pues no, tienes que comértelo todo. Espero que este sea otra cosa. No quiero volver a experimentar eso. Oh, otra vez. ¡Qué desagradable! Esto es asqueroso. Odio los huevos. Es comprensible. Tuviste mala suerte. Mira, yo tengo más dulces. Por cierto, se me ocurrió una idea. Voy a lanzarlos y atraparlos con la boca. Es muy cómodo. Oye, invítame un poco. Eso dolió. Pudiste haber dicho que no, nada más. Creo que tengo una idea. Voy a darle una lección a Susie. Veo envidia en tus ojos. Falta un huevo. ¿Pero qué es esto? No es chocolate en absoluto. ¡Qué asco! Sé que fuiste tú. ¿Por qué me lo escupiste? Y eso no es todo. Tienes que seguir comiendo. ¿Sabes qué? No me importa. Tengo una idea brillante. Creo que esta tuenda me queda muy bien. No entiendo. ¿En qué estás pensando? Voy a cocinar los deliciosos huevos revueltos. Así será posible comerlos. Mmm, huele delicioso. Aléjate, Susie. No te invitaré ni un poquito. No sabía que podías cocinar tan bien. Pero me temo que no podrás probar tu plato. Lo detendré. ¿Qué has hecho, Susie? Oh, los huevos revueltos cayeron en mi cara. Aquí están las nuevas porciones. Averigüemos quién empieza. ¡Yay! Empiezo yo. Eres afortunada. Veamos qué tengo yo. También es una Coca-Cola. Adorable. Creo que una de estas dos botellas es de chocolate. Qué extraño. No puedo abrirla. Sí, es de chocolate. Tuve suerte. Genial. Quizás también tenga una de chocolate yo. No, es Coca-Cola normal. Pero eso no la hace menos deliciosa. Me pregunto si hay algo dentro de esta botella. Está vacía. No es justo. Oh, no. Mira. Tiene jarabe de chocolate dentro. Increíble sabor. No puedo parar. Lástima que todo lo bueno llega a su fin tan rápido. Deberías verte a ti misma, Susie. Es hora de que te bañes. Aún puedo comer chocolate. ¿Qué estás haciendo? Qué asco. Lo principal es que sabe bien. No puedo lamer mi nariz. Así está mejor. Bravo, Susie. No olvidé por completo de la botella. También es comestible porque está hecha de chocolate. Delicioso. No pararé hasta que termine. Déjame al menos un trozo. Quiero probarlo. Claro que no. Ni siquiera me lo pidas. Es mi comida. Pero somos amigas. Solo un poquito. No voy a compartir contigo. Bueno, no me importa. Tengo mi propia Coca-Cola y está deliciosa. Oye, creo que podrías compartir conmigo. Tienes razón. ¿Por qué no? Mira, creo que hay algo dentro. ¿Dónde? Aquí mismo, tonta. Te engañé. Te la creíste, Susie. No es justo. No puedes hacer eso. ¿Crees que te dejaré salirte con la tuya? No importa cómo, pero voy a inventarme algo. Y justo tengo unos mentos por aquí. Creo que serán muy útiles. Oye, mira, ¿qué es eso? Lo importante es que no se dé cuenta de nada. Bueno, eso es todo. Ya está. No veo nada, Susie. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la Coca-Cola está salpicándome la cara? Oh, no. La situación está fuera de control. Continuemos. Con mucho gusto. No puedo creer lo que veo. Es chile. Ya tampoco esperaba eso. Empieza tú. No, yo no voy a empezar. Me niego a comerlo. Buena suerte. Está bien. Si insistes, seré la primera. Aquí voy. ¡Qué buen sabor! ¡Es chocolate! ¡Qué suerte! Espera un segundo. ¿Entonces yo tengo el pimiento de verdad? Lástima que no puedo compartir contigo. La porción es demasiado pequeña. Y aquí está el último pedazo. Estuvo muy sabroso. Ahora es tu turno. Pero me da mucho miedo. Odio lo picante. ¿Por qué me arrojaste tu pimienta? Solo quería asustarte un poco. Estoy muy asustada. No me hagas comerlo. Vamos, tienes que hacerlo. No pierdas el tiempo. Tienes razón. Es mejor terminar con esto. ¡Deseame suerte! Bueno, no es tan picante en absoluto. Incluso me gusta. Oye, ten cuidado. Me golpeaste en la frente. ¡Oh, no! ¡Pica! ¡Está demasiado caliente! Pues yo creo que deberíamos añadir un poco más de fuego. Aquí. Tómate un trago. Gracias. El agua me vendría bien. ¿Qué es esto? ¿Tabasco? ¡Me engañaste de nuevo! ¡Ayuda! ¡Estoy volando hacia el espacio! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Caray! ¡Que tengas un buen vuelo, Susie! ¡Esto no me gusta! ¡Estoy a punto de caer! ¡Oye, me derribaste! Lo siento, fue un accidente.